La grabación y pues Gerardo, te doy la palabra pues para que nos puedas orientar en todo este tema. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Espero que todos tengan un cafecito, que estén cómodos. Hoy, como ya lo dijo Laura, vamos a hablar sobre bioseguridad, específicamente hacia el tema del coronavirus. ¿Qué pasa? Yo podría decirles a ustedes, miren, ustedes tienen que hacer actividad A, B, C, D, E, F, pero les daría como demasiadas reglas y al final esas reglas puede que no funcionen en todos los ambientes. Entonces, lo que uno hace cuando uno va a entrenar personas para un laboratorio que tenga un nivel de bioseguridad alto es entrenar a la persona a saber qué es lo que está pasando, darle la información de verdad contra qué se está enfrentando para que la persona tenga mayor claridad de cómo comportarse en el ambiente. No unas reglas rígidas, siempre hay unas reglas suaves que uno le da a las personas, pero no reglas rígidas en todos los aspectos, sino la información de cómo pensar y cómo entender la situación. Como Laura ya les dijo, yo tengo experiencia en bioseguridad, yo trabajé en un laboratorio que oficialmente era BSL-2, sin embargo, algunas veces trabajamos con un material BSL-3, ya al final hablaremos de qué significan esas letras, y mi trabajo, a pesar de que yo soy físico y yo soy PHD en física, también tenía que ver con supervisar los aspectos de bioseguridad que estaban manejando los estudiantes de pregrado de ingeniería biomédica. Entonces, pues este es un tema que yo ya he manejado, yo he trabajado con otros alumnos, el virus con el que nosotros trabajábamos era un poquito menos peligroso que el virus del que vamos a estar hablando hoy, pero entonces vamos a tratar de hacer esa introducción a todos los temas que se necesitan saber. Entonces, sin más cosas, comencemos. ¿Qué es el SARS-CoV-2? Comencemos. El virus no se llama coronavirus, coronavirus es una familia de virus. El virus del que vamos a hablar el día de hoy se llama SARS-CoV-2, síndrome agudo respiratorio coronavirus 2. El primero ocurrió entre el 2010 y el 2003, no me acuerdo la fecha exacta, y aunque las cifras iniciales fueron de más o menos 13.000 personas fallecidas, al final se descubrió que más o menos murieron 150.000 personas. Entonces, este es un virus que aprecia la familia de los coronavirus. Hay muchos coronavirus distintos. Hay unos pocos que afectan a los humanos, la mayoría afectan a los animales. Este virus produce un síndrome agudo respiratorio, por eso se llama SARS, básicamente trata de atacar a los pulmones principalmente. La familia de los coronavirus, todos o casi todos se reproducen o en tejido respiratorio o en tejido intestinal. No solo afectan los pulmones, hay unos que de hecho en cerdo se ve bastante, que afectan el estómago, y este virus se ha visto casos que puede afectar a otros tejidos internos del cuerpo, ya vamos a hablar de eso. Es un virus que no, éticamente no es tan complicado, tiene 29.900 nucleótidos con 9.860 aminoácidos, o sea que la composición nuclear interna es relativamente sencilla, o sea, si lo piensan en los humanos, creo que son 100 veces la cantidad de nucleótidos que tenemos, entonces pues es un virus que es relativamente sencillo desde un punto de vista genético, por eso nos demoramos tan poco tiempo en identificarlo, por eso sabemos de dónde viene, por eso sabemos de las diferentes versiones del virus que hay en diferentes partes del mundo en este momento. El virus tiene un origen zoonótico, esto es para desmitificar una cosa que se ha dicho mucho, que el virus fue inventado en un laboratorio, que en China, que yo no sé qué, no. El virus tiene un origen zoonótico, comenzó en murciélagos, específicamente el rinofus cínicus muestra un 80% de similitud con este virus que estamos enfrentando hoy en día. Ahora, artículos nuevos han hablado de una hibridización de ese virus, ¿qué significa? Que no es un virus que solo venga de los murciélagos, sino que aparentemente tuvo un intercambio genético con otros virus, posiblemente tenga fuente en los cibet, que son un felino, y en el pangolín. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es importante decir esto. Resulta que los felinos son un remanente genético para este virus, a los felinos les puede dar este virus. Ya lo vimos en el zoológico de New York y se ha visto en algunos gatos domésticos. Entonces, es posible que este virus siga en la humanidad, porque a pesar de que lo curemos en todas las personas o de que evitemos que se contagie, los felinos, especialmente los felinos en la calle, pueden llegar a volver a contagiar el virus. Entonces, yo esperaría, por eso es lo tanto que este virus se va a volver un virus endógeno, no sea un virus que se va a seguir reproduciendo en las personas. Así que hay que tener cuidado con ese reservorio que va a haber pequeños. Dime. Solo un tema para aclarar. El coronavirus en los felinos muta, y en la mutación es donde se genera la peritonitis infecciosa felina. No tiene nada que ver con el coronavirus en los humanos, o el COVID-19. El COVID-19 también puede reproducirse en los felinos. Precisamente a eso iba. Sí hay un coronavirus que es típico de los felinos, que ese es el alfa coronavirus. Pero el coronavirus beta, que es el que estamos enfrentando hoy en día, sí se ha reproducido en felinos. No es el coronavirus típico de los felinos. Recordemos que hay varias versiones, pero sí se ha reproducido en felinos, y es posible que se pueda retransmitir sin necesidad de mutar de los felinos de vuelta a los humanos. Entonces, ahí estamos hablando de dos versiones, dos primos, pues, del virus. El alfa, que es el que uno normalmente ve en los felinos y no en los humanos, y este beta que estamos enfrentando hoy en día, que posiblemente venga a los murciélagos, que es parecido al MERS, que es el del Medio Oriente, y que se ha visto reproducido en felinos específicamente esta variedad genética. ¿Queda claro? Solo una pregunta. Esto ya se ha confirmado por la organización... La WHO, de hecho, sacó un reporte al respecto. No se han hecho experimentos directamente, pero se confirmó por el caso que hubo en el zoológico de New York con los leones y los tigres. Se cree incluso que una persona que no se contagió directamente con el cuidador de los leones, que era el que los había infectado a ellos, sino que se contagió después a través de uno de los leones. Incluso se observó, esto sí es reporte, ¿cómo se llama? Cuando es una historia que se cuenta, no es un experimento como tal, se observó que presentaban síntomas parecidos al coronavirus alfa los felinos cuando recibían este virus. Entonces, en esa área no se ha hecho mucho experimento específicamente, pues porque la comunidad científica está trabajando más en otros temas en este momento para tratar de evitar el contagio en humanos, que es lo más importante en este momento. Pero entonces, bueno, este virus, como les digo, salió de los murciélagos. Originalmente los coronavirus vienen de los murciélagos y han infectado a diferentes animales. Hay un coronavirus aéreo que ha infectado principalmente a aves y a peces. El porcino que más se observa viene de murciélagos y llega a los porcinos, que es el que estamos hablando, el alfa coronavirus. El que nosotros estamos sufriendo en este momento es un beta coronavirus, que es esta rama de esta familia de acá. Entonces nos está afectando, pero al final todo viene lo mismo y no es una mutación extraña respecto a lo que vemos en la naturaleza. La naturaleza tiene un poquito de hibridación posiblemente, o sea que es posible que tenga otro virus, además del coronavirus, pero pues no es una mutación extraña. Hay que pensarlo un poco de esta manera. La naturaleza todo el tiempo está haciendo experimentos. Cada que un animal se come otro animal sin cocinarlo, pues porque los animales no cocinan, está recibiendo los virus que pueda tener ese animal. Entonces si un murciélago de repente, no sé, tira excremento en una granja de marranos, o si un murciélago se muere y se lo come una culebra o alguna cosa así, están intercambiando virus. La mayoría de los virus no afectan de una especie a otro, pero pues este tuvo suficiente capacidad de mutar para después contagiar a un humano. Entonces lo que es muy posible es que este virus haya salido de una mutación común y corriente. Hoy en día, de hecho, hay varias versiones. No sé si ustedes alcancen a ver esta gráfica acá. Estas son las diferentes versiones del coronavirus que estamos sufriendo hoy en día. En este momento no sabemos si algunas de estas versiones son más peligrosas que otras. Lo que sabemos es que podemos identificar de dónde vienen esas versiones. No sé si ustedes vieron noticias en estos días donde se hablaba que se sabía genéticamente que en Colombia el coronavirus entró varias veces. La primera vez es posible que haya entrado del norte de Europa y de Francia posiblemente, y después hubo una entrada de una versión del virus que venía de Islandia y después de una que venía de Italia. Y en Colombia se han encontrado, creo que son 18 variedades distintas del virus. Entonces es un virus que está mutando todo el tiempo porque se está reproduciendo mucho. O sea, los humanos somos un muy buen huésped para este virus y el virus se está mutando. Generalmente lo que sucede cuando un virus muta es que el virus se vuelve un poquito menos letal. ¿Por qué es eso? Porque el virus que más sea capaz de reproducirse, que a más humanos pueda llegar, es el virus más exitoso de todos. Entonces una de estas mutaciones puede que sea más peligrosa y otra menos peligrosa. La menos peligrosa va a tener una mayor probabilidad de contagiar a otras personas. Entonces lo que se espera o lo que la gente cree que podría llegar a pasar es que haya un virus que se vuelva un poco menos peligroso, más o menos como la influenza, y pueda contagiar a muchas más personas y al final este virus se vuelva un componente natural de nuestras vidas. Entonces no esperamos que siga siendo igual de letal a medida que pase el tiempo y a medida que vaya mutando. Sin embargo, también puede suceder que en algunas zonas el virus se vuelva más peligroso y pues obviamente hay que observar eso. ¿Qué otra situación sucede de eso? Las vacunas van a ser un poco difíciles de crear. Como este virus ha sido tan exitoso contagiando a tantas personas y mutando, es posible que una vacuna no funcione con todas las versiones del virus. De hecho es bastante difícil que una sola vacuna funcione con todas las versiones del virus. Entonces pues también toda la comunidad científica está muy observante en cuanto a qué también van a funcionar las vacunas en diferentes ambientes. De hecho se están trabajando bastantes vacunas. Creo que son 110 vacunas al día de hoy que se están trabajando a ver cuál funciona. ¿Cómo funcionan en general estos coronavirus? Bueno, el coronavirus, primero es un virus, se llama coronavirus porque la forma exterior del virus pareciera una corona. Tiene unos pequeños conectores en la parte exterior que le ayudan a meterse a la molécula ACE2 que es una molécula en la superficie de las células. Principalmente se observa en las células respiratorias. Entonces el virus se pega de ahí y ahí logra meterse dentro del tejido de la célula y el virus comienza a hacer una cosa bastante interesante y es que se abre, se abre para exponer su código de ARN y comienza a meterse dentro del código de ARN la célula que acaba de invadir y comienza a modificarlo, comienza a variarlo hasta que el código de la célula sea el mismo, del ARN de la célula, no del ADN, sino del ARN, sea el mismo que él traía. Después de hacer eso, ese código genético va y se mete a la parte reproductiva de la célula y comienza a modificar el aparato de Golgi para que el virus se comience a reproducir y vuelva a salir más versiones del virus. Entonces es un virus bastante truquiñoso porque es que resulta que estas paticas que tiene acá tienen la misma componente biológica que algunas células que tiene el cuerpo humano, así que no lo podemos atacar directamente a decir como no, todas estas paticas bloqueelas o matelas, haga lo que sea, porque estaríamos afectando otros procesos del cuerpo humano. Entonces pues por eso está trabajando en diferentes medidas para poder atacar este virus. El virus, la capa exterior del virus es una capa lipídica, o sea es grasa. Entonces por eso se le habla tanto a las personas de que se laven las manos, de que utilicen antibacterial, porque resulta que el jabón, el jabón por un lado es lipofílico y por el otro lado es hidrofílico. Entonces se pega esta capa del virus y la rompe. Entonces por eso el jabón es tan efectivo matando el virus. De igual manera el antibacterial, no sé si ustedes alguna vez han ido a comer hamburguesa y se han limpiado las manos con antibacterial. El antibacterial, el alcohol del antibacterial es muy bueno rompiendo las grasas, por eso no es recomendable limpiar las pantallas del celular con alcohol, porque es posible que las dañe y entonces el celular comience a absorber grasas. Entonces el alcohol antibacterial comienza a romper también esta capa superior y el virus se va muriendo. Por eso se le ha dicho tanto a las personas como lávese las manos con antibacterial, si tiene antibacterial o con jabón, si tiene jabón. Entonces pues todo eso funciona para matar el virus y para evitar que entre dentro de las células. Pero entonces hablemos un poco de cómo se transmite este virus, qué es lo que hace. Entonces este virus principalmente se replica en las vías respiratorias. Específicamente el SARS-CoV-2 se replica muchísimo en las vías respiratorias. No sé si ustedes se han dado cuenta que las pruebas de SARS-CoV-2 se hacen metiendo un copito más largo que los copitos normales a través de la nariz hasta tocar la parte posterior de las fosas nasales que esa es una zona donde el virus se puede reproducir. Incluso en esos casos no siempre detectan el virus a pesar de que la persona tenga el virus y ya tenga síntomas del virus porque el virus al reproducirse en las vías respiratorias puede concentrarse en diferentes partes de las vías respiratorias. Algunas veces por ejemplo se concentra en los pulmones y no en la nariz. Entonces en esos casos a pesar de que se le dice a la persona que es negativo para coronavirus es posible que la persona todavía o sea la persona sí tenga coronavirus solo que lo tiene en sus pulmones. La manera en la que este virus principalmente pasa de una persona a otra es a través de micro gotas de saliva. Entonces ¿cuándo expulsamos nosotros micro gotas de saliva? Obviamente cuando estornudamos cuando tosemos pero también muy importante cuando hablamos. A veces a uno se le sale una gota de saliva grande cuando habla pero lo que generalmente la gente no sabe es que al hablar todo el tiempo estamos expulsando saliva. Unas goticas muy chiquitas que nadie se alcanza a dar cuenta. Entonces en esas goticas hay suficiente material genético del virus para contagiar a otra persona. Entonces eso lo vamos a ver vamos a ver una prueba de eso en un momento. Los sitios como les estoy diciendo que este virus sale por goticas de saliva los sitios donde la gente tiene que hablar es generalmente donde más contagios van a haber. Un estornudo expelé aproximadamente 30.000 gotas de saliva y puede contener 200 millones de partículas. Para contagiar a una persona la mínima cantidad de partículas necesarias en teoría son 10 partículas y estamos hablando de 200 millones de partículas o sea que la probabilidad de contagio cuando alguien estornuda es bastante alta. Al respirar una persona expelé entre 50.000 y 5.000 goticas de saliva entonces aproximadamente unos como 50 millones de partículas del virus. Entonces al hablar estamos exprimiendo 200 partículas de virus por minuto por eso les estoy diciendo que donde la gente hable hay mucha posibilidad de contagio. Entonces traigo un caso en especial en Hong Kong. En Hong Kong había una oficina de una telco creo que era una telco no estoy muy seguro pero en la parte del servicio al cliente este es el mapa y los planos de esa oficina donde estaban sentadas las personas de servicio al cliente. Una sola persona llegó a este edificio con coronavirus esto era en el piso 27 creo que era del edificio una sola persona llegó a su trabajo a hacer su trabajo de servicio al cliente contagió a 94 personas esa persona que llegó ahí a trabajar de esas 94 personas solo dos personas estaban sin síntomas y solo otras tres personas del edificio se infectaron o sea a pesar de que esta persona tomaba el ascensor todos los días para subir a la oficina y volver a bajar a pesar de que tocaba los botones del ascensor la mayor cantidad de contagio fue en el sitio donde esta persona tenía que estar hablando todo el tiempo entonces las conversaciones en general son muy contagiosas el ascensor puede contagiarse como les estoy diciendo acá otras tres personas del edificio se contagiaron pero principalmente en la zona donde se estaba hablando fue donde estuvieron la mayor cantidad de los contagios hubo contagios en otras zonas pero no fue tan concentrado el contagio como en esta zona de igual manera hubo personas que no se contagiaron no sabemos por qué hay personas que no se contagian pero se ha observado que personas que a pesar de que están expuestas a ambientes altamente tóxicos del virus no se contagian sin embargo pues hay que tener muy en cuenta esto entonces pues por eso parte de las recomendaciones que hemos hecho a la hora del coronavirus es no vaya a sitios donde haya conversaciones donde haya gente hablando una recomendación de un médico en Estados Unidos era si usted escucha muchas voces y el eco de muchas voces ese es un sitio peligroso ¿por qué? porque seguramente el espacio es relativamente reducido y hay mucha gente hablando lo que significa que hay mucha probabilidad de que el virus esté en el aire otro caso de cómo se transmite este es uno muy interesante porque este sabemos en qué periodo del tiempo se contagió en el anterior sabíamos que una persona fue a trabajar durante algún tiempo y contagió a varias personas en este sabemos que una persona estuvo en una cena por entre 1 y 1.5 horas y esta persona estaba sentada en esta silla de acá la A1 resulta que en este restaurante había aire acondicionado en esta pared y empujaba el aire de acá de derecha a izquierda se contagiaron el 75% de las personas que estaban sentados en la mesa con él en la mesa hacia abajo del viento perdón en la mesa hacia abajo del viento se contagiaron el 75% en la mesa que estaba con él se contagiaron cuatro personas más y en la mesa que estaba en contra del viento se contagiaron dos personas o sea que el viento más o menos sirvió para evitar que el virus se pasara mucho hacia la mesa C sin embargo se observa una cosa muy interesante y es que las mesas E y F no se contagió nadie ese día o sea acá se ve cuando las personas mostraron síntomas pero se sabe exactamente cuándo estuvo esta persona contagiada en ese restaurante en las mesas E y F no se contagió nadie cabe resaltar que esta persona no tenía ningún síntoma esta persona simplemente estaba en ese restaurante hablando no estaba tosiendo no estaba estornudando y aún así contagió a todas estas personas otro caso muy interesante es el caso de un coro en California donde una práctica por 2.5 horas de personas cantando el coro tenía reglas muy estrictas de evitar saludos saludos de manos abrazos cercanía entre las personas y a pesar de eso 45 de 60 miembros del coro se infectaron ¿por qué? porque al estar cantando salen muchas más goticas de saliva en el aire y contagió a muchas más personas de esas dos fallecieron entonces simplemente quiero recalcar mucho al hablar al estar donde hay personas hablando hay mucha mayor probabilidad de contagio entonces tratemos de evitar sitios donde conversación bares restaurantes toda esa clase de cosas en general hay que evitarlas ahora una cosa de la que se ha hablado mucho es cuánto sobrevive el tiempo en otras superficies se ha estado limpiando el piso se han estado limpiando barandas dentro de tras milenios uno llega con el mercado a la casa y uno lo limpia pues porque uno tiene miedo de que se vaya a contagiar por ahí este no es un punto de contagio tan alto como las conversaciones pero aún así es un punto de contagio como les dije anteriormente se necesitan 10 partículas para contagiarse resulta que el virus en aire en este experimento de acá sobrevive hasta 3 horas o sea que en un cuarto donde alguien estaba muy contagiado lo sacaban hace 3 horas ya en ese punto el sitio puede que esté seguro en cobre que es un metal que lo están promocionando en estos días que el tapabocas de cobre que ayuda a matar el virus que yo no sé qué el virus sobrevive 8 horas o sea que el cobre tampoco es que sea lo mejor para protegernos del virus en cartón para los que pedimos pizzas y cosas de esas sobrevive 24 horas sin embargo aquí cabe resaltar algo estos experimentos fueron hechos a temperatura ambiente o sea a 22 que a 18 grados celsius es en cartón generalmente cuando uno pide una pizza la pizza está más caliente sabemos que el virus muere más o menos a 60 grados celsius entonces es importante pues recalcar eso en acero el virus sobrevive 24 horas y en plástico 48 horas las personas que han hablado conmigo y que me han dicho que están usando guantes para salir a la calle yo les he dicho no los usen los guantes no sirven de nada les dan una falsa sensación de seguridad y es por esto el virus sobrevive 48 horas en el plástico entonces es mejor evitarlos por ejemplo nosotros cuando traemos el mercado acá a la casa lo primero que hacemos es ponerlo en cuarentena y las cosas que van en la nevera las limpiamos con trapitos desinfectantes para evitar precisamente que el virus entre a la nevera y sobrevive más tiempo o trapitos que tengan jabón pues nosotros principalmente utilizamos trapitos desinfectantes el SARS-CoV-2 se comporta muy parecido al SARS-CoV-1 exceptuando en cartón en cartón tiene un comportamiento sobrevive más que el SARS-CoV-1 el SARS-CoV-1 sobrevive a un par de horas nada más en cartón entonces pues vale la pena tener eso en cuenta hay que limpiar mucho los materiales y es un posible punto de contagio pero pues mientras no nos toquemos la cara después de tocar alguno de estos materiales en teoría deberíamos estar seguros la sintomatología cómo saber si una persona tiene coronavirus es muy importante los síntomas el principal síntoma que se ha observado es la fiebre entre el 83 y el 99% de las personas sufren de fiebre cuando cuando tienen coronavirus este 83% bueno es un número relativo porque estoy hablando de fiebre pero no estoy diciendo cuántos grados de hecho se ha observado en muchas personas que se consideran sintomáticas que tienen entre medio grado y un grado de fiebre entonces pues es el principal indicador y por eso se le pregunta a todo el mundo ¿ha sufrido de fiebre en los últimos días? pero de todas maneras no es tan tan drástico para todas las personas hay personas que sí comienzan a sufrir dos o tres grados de fiebre pérdida de apetito entre el 40 y el 84% fatiga se ha observado mucho que este virus genera muchísimo cansancio entonces entre el 44 y el 70% de las personas comienzan a sufrir fatiga pérdida del olfato esto fue una cosa que se observó mes y medio casi cuando ya había comenzado la pandemia entre el 15 y el 30% de las personas tienen pérdida del olfato en algún punto se recomendó para hacer pruebas de coronavirus rápido que pusieran a las personas a oler vinagre para ver si sí lo podían oler pero pues obviamente no es suficiente para demostrar todos los casos de coronavirus obviamente cuando el virus comienza a replicarse mucho dentro de los pulmones comienza a haber daño pulmonar entonces las personas no pueden respirar bien entonces pérdida de la respiración entre el 31 y el 40% tos entre el 59 y el 82% pero la tos es una cosa muy común de hecho a mí me da tos en la mañana cosas de esas pues uno toso una vez en la mañana entonces la tos no es un excelente indicador pero pues sí es prevalente toser desde desde la parte inferior del pecho eso es una cosa que se observa mucho a mí por ejemplo me da tos en la garganta y a veces un poquito estornudadera pero coser desde la parte inferior del pecho como querer sacar algo de la parte del fondo del pecho es algo que se observa en los casos más graves entre el 28 y el 33% y se ha observado dolor en los músculos de las personas especialmente las personas hospitalizadas entre el 11 y el 35% sufren de problemas de esos en personas que ya están muy graves se han observado unos síntomas bastante extraños dificultad para caminar y confusión no sé si ustedes se acuerdan al principio de la infección que había muchos videos de gente en China que simplemente se caía al piso entonces no se sabe si es por la baja oxigenación de la sangre o qué pero la gente comenzaba a sufrir problemas cerebrales relativamente graves que los labios y los cachetes se les ponían rojos gente que tenía daño pulmonar tan grave que comenzaba a toser sangre dolor en el pecho obviamente como tu pecho está replicando este virus pues te puede generar mucho dolor un decrecimiento grave de las células de las células blancas esto es una cosa que más tarde voy a explicar por qué que me ha parecido muy interesante y se ha observado también daño en varios órganos entre ellos los riñones y el corazón entonces pues esto ya se en los casos más graves simplemente para que tengan en cuenta que esto no es un juego esto es un virus muy grave es un virus que causa la muerte de una manera bastante fea entonces pues hay que tener la suficiente precaución a la hora de trabajar con él nosotros más o menos estamos trabajando con este virus les voy a explicar al final qué es lo que yo pienso en qué mundo estamos qué es lo que estamos viviendo hoy en día cosas interesantes de este virus este virus tiene una comorbilidad bastante bastante precisa se sabe que en la gente joven especialmente los menores de 39 años la probabilidad de muerte es menor al 0.2% entonces uno diría como eso a los jóvenes no les pasa nada déjelo salir no pero de todas maneras se muere bastante gente esto es el doble de la mortandad que hay por ejemplo en influenza en todas las edades entonces a pesar de que yo diga 0.2% y parezca un número pequeño es un número que a la hora de la verdad es bastante grande ahora las personas mayores de 70 años 8% y las personas mayores de 80 años 14.8% de ellas mueren personas sanas estoy hablando acá porque además de eso en los datos de China observamos que hay enfermedades cardiovasculares que también generan comorbilidad el 10% de las personas que tienen problemas cardiovasculares mueren si se infectan de coronavirus y estoy hablando en todos los rangos de edades ¿por qué es esto? esto es una cosa muy interesante que voy a explicar en la siguiente diapositiva así que pues por favor manténganse un momentico acá diabetes 7.3% también afecta personas con diabetes personas con problemas respiratorios crónicos resulta que en China hay mucha gente que fuma entonces hay mucha gente con problemas respiratorios crónicos 6.3% de ellos tienden a fallecer entonces si usted ha sido fumador si usted fuma por favor manténgase en casa porque su comorbilidad es bastante alta hipertensión y cáncer 6% ambas y las personas que no tienen ninguna condición de problemas de salud mueren en un 0.9% esto fue en China en Estados Unidos vemos una cuestión bastante similar estos datos o sea no son uno a uno en China esto es el porcentaje de personas infectadas que murieron estos datos de Estados Unidos específicamente de New York son qué porcentaje o sea de las personas que murieron qué porcentaje tenían alguna de estas enfermedades entonces se observa que el 86.2% de las personas que murieron que el 56% de las personas que murieron sufrían de hipertensión ahora la hipertensión y la diabetes son enfermedades más prevalentes en los Estados Unidos pues por los problemas de alimentación que hay en Estados Unidos entonces pues también hay que tener cuidado si tenemos problemas de peso si tenemos problemas de hipertensión también hay que tener mucho cuidado con el coronavirus porque se observan muchas muertes con esos factores de comorbilidad entonces en general la edad y los problemas cardiovasculares tienen que tenerse muy en cuenta a la hora de cuidar a una persona que tenga riesgo a afectarse por coronavirus entonces yo quería traerles esta gráfica esta gráfica es un poquito pesada pero me parece muy interesante porque es que hemos estado hablando hemos estado escuchando mucho en noticias que hay diferentes medicinas que se quieren utilizar para curar el coronavirus entonces por ejemplo estuvo el ejemplo de la hidroxicloroquina la hidroxicloroquina que es es una medicina que trata de evitar que los virus entren a una célula y se reproduzcan básicamente negando estos canales de entrada pero con este virus ha sido poco eficiente hay algunos estudios que dicen que la hidroxicloroquina hace más daño de lo que ayuda hay otros que dicen que no todavía no hay una conclusión absoluta científicamente hablando respecto a eso pero entonces de acá vamos a poder entender cuáles cuáles medicinas pueden llegar a servir uno cuando trata de hacer un tratamiento para evitar que un virus mate a las personas uno busca estos diagramas a ver dónde lo puede disminuir entonces ¿qué pasa? el virus llega a los pulmones y cuando llega a los pulmones comienza a hacer una inflamación y esa inflamación hace una cosa que se llama la lluvia de citoquina muchas personas mueren por esta lluvia de citoquina la lluvia de citoquina es cuando un virus se reproduce dentro del cuerpo humano ese virus lo que pasa es que comienza a ser atacado por las células del cuerpo pero las células del cuerpo se enloquecen porque ven mucho del virus y comienzan a reproducirse las células como locas a tratar de encontrar más del virus y a tratar de matarlo entonces comienzan a matar el virus después las células se siguen reproduciendo como locas aumentan el nivel del sistema inmune y comienzan a matar tejido natural del cuerpo o sea comienzan a atacar tus pulmones y tu corazón parecido al lupus un poquito entonces algunas de las medicinas están tratando de evitar esta lluvia de citoquina ahora esta lluvia de citoquina es una cosa que sucede en otras enfermedades se ha tratado de tratar de varias maneras pero pues es una cosa que sucede muy rápido en el coronavirus entonces esto pasa más que cuando las personas se ponen muy graves la persona puede morir por un daño cardíaco o por daño de multiórganos o por problemas de respiración pulmonar pero lo que se está tratando de atacar para evitar llegar esta lluvia de citoquina es en los casos más suaves disminuir la inflamación del cuerpo entonces lo primero que por ejemplo le están mandando a las personas aunque ustedes no lo crean es acetaminofén el acetaminofén puede funcionar como un antiinflamatorio entonces cuando los síntomas no son muy graves el acetaminofén puede evitar que lleguemos a esta lluvia de citoquina pero por ejemplo no ayudaría en este camino inferior acá donde hay un daño al miocardio el virus se ha observado que se puede reproducir también en tejido cardíaco en algunos casos cuando llega el tejido cardíaco ya básicamente hay muy poco que se puede hacer porque el miocardio comienza a degenerarse y hace un daño cardíaco básicamente inmediato o arritmia entonces en algunos casos donde no entendemos muy bien por qué el virus comienza a reproducirse el sintoma sanguíneo y llegar al corazón ya evitar la muerte de la persona se vuelve muy 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 difícil entonces pues cuando ustedes escuchen que una medicina o que usted tomese esto o aquella cosa piensen en esta gráfica piensen en qué es lo que están tratando de hacer con esa medicina por ejemplo se ha observado que aumentar la cantidad de zinc en las personas ayuda a que el virus se reproduzca un poco menos entonces por qué esa parte yo no la tengo muy claro creo que tiene que ver algo con el manejo de los anticuerpos pero no estoy muy seguro les recuerdo que yo no soy biólogo pero pues sí o sea bombeando zinc en las personas hemos encontrado que las cosas funcionan entonces que día yo estaba hablando con Angie Angie me decía que en Villavicencio le están dando a la gente agua de panela caliente y dolex entonces pues yo decía o sea no es una medicina completa no es una cosa que sirva pues que sirva para curar a todas las personas pero en personas que tengan síntomas bajos del virus que no estén muy graves no eso no era lo que les daban ¿qué era lo que les daban? les daban era aspirinas ah aspirina bueno aspirina con con ralladura de limón en agua caliente con miel eso 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 pero lo que decíamos era la ralladura de limón es una bomba de zinc o sea es puro zinc que le estás bombeando al cuerpo y la aspirina es un desinflamatorio entonces con eso puede que las personas con los síntomas más bajos ayude pero ya cuando es una persona que tenga síntomas más graves en esos casos no va a ayudar entonces básicamente hasta ahí va la información del virus hasta ahí les voy a explicar qué es el virus y más o menos cómo lo deben entender hay alguien que tenga alguna pregunta sobre el virus específicamente ya vamos a pasar a la parte de seguridad de seguridad en laboratorios pues que es la parte de cómo se debe comportar uno ante esta clase de cosas pero hasta ahora hay alguna pregunta sobre el virus específicamente B sí Gerardo buenas tardes B bien hermano B cuando estaba hablando de las arritmias o sea que que uno de las una sintomatología podría ser eso pero eso es cuando está grave o sea mira que eso es acá al final eso es ya cuando el virus se reprodujo tanto que llegó al sistema sanguíneo y llegó al corazón y genera arritmia pero previa a eso tú vas a ver que tenía una cantidad de síntomas adicionales ¿cierto? es muy posible general o sea yo lo que pienso esto sí esto no lo tengo confirmado en datos pero pues digamos de las personas que he escuchado que han muerto por problemas cardíacos es que son personalmente son principalmente adultos mayores donde ya el daño pulmonar es tan grave que el virus puede pasarse rápidamente hacia el sistema sanguíneo yo no he visto daño cardíaco en personas jóvenes sin embargo esto es una cosa que vale la pena aclarar en New York vimos muchos casos de niños con enfermedad de Kawasaki la enfermedad de Kawasaki puede que se esté dando por la reproducción del virus dentro de los vasos sanguíneos de los niños entonces no es muy claro cómo está llegando al sistema sanguíneo pero se sabe que puede llegar al sistema sanguíneo reproducirse fuertemente en el sistema sanguíneo y generar cosas como la enfermedad de Kawasaki o arritmias cardíacas para los que no saben la enfermedad de Kawasaki es una inflamación en las arterias de hecho con lo que comenta ahora Gerardo pues por eso se envía el reporte diario de sintomatología primero porque es la sintomatología pues asociada a lo que nos acaba de escribir Gerardo y segundo pues porque de acuerdo a una resolución generada pues por el gobierno debemos hacer un reporte diario de las condiciones de salud de los trabajadores pues para identificar posibles factores de riesgo y levantar las alertas pertinentes si algo llega a presentarse entonces por eso es muy importante también el reporte que todos los días nos llega al correo y que tratamos de hacerlo lo más corto posible Lau yo tengo ahí una duda señora dentro del del cuestionario que nos hacen diario nos piden a temperatura ¿verdad? se ve pero siendo sinceros no creo yo creo que la mitad por no decir que el 100% mentimos diciendo que a 36 grados porque si me preguntas yo no me tomo la temperatura yo sí yo también yo también yo también como así Fanny 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 no mentiras pero yo no miento yo no miento la única que es capaz de decir que está mintiendo soy yo no 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 pero vea yo compré el 100% del mercado libre precisamente para eso y acá lo tengo ahí lo estoy mostrando ven pero pues uno más o menos calcula uno levanta con friecito ¿no? entonces uno asume que no tiene fiebre depende de la temperatura de que esté midiendo Fanny no y en general Fanny las temperaturas depende con quién las fiebres depende la hora por lo menos en los hombres claro que los hombres somos muy quejicas pero las fiebres más bajas son las que más sentimos o sea uno tiene un grado y uno siente que se va a morir ya dos grados ya uno es como ah pues ya me morí ya qué carajos pero digamos uno siente un grado uno siente que se va a morir sí la idea pues la idea es que obviamente sea lo más cercano a la realidad y que pues como muchos muy juiciosamente están haciendo se acuerdan a lo que me están diciendo comprar un termómetro pero sí la idea es poder y si bien eso no es un factor determinante porque pues hay muchos que no tienen fiebre no presentan fiebre si es como con el fin de tener un control de alguna u otra forma pues para poder tener paris y tener deselección por favor el que tenga el micrófono abierto que estaba sirvando listo Fanny como para responder a tu pregunta pero sí la idea es poder tener la información más veraz posible pues porque cualquier índice nosotros lo revisamos pues diariamente y cualquier indicador pues tratamos de revisar a las personas o de mirar la trazabilidad semanalmente pues para saber qué puede hacer pasando puedes continuar listo nadie tiene más preguntas sobre el virus específicamente cierto yo tengo una inquietud dime Gerardo cómo identifica en caso de una persona que tiene diabetes normalmente esas personas están les da mucho sueño tienen agotamiento en este momento en esta etapa cómo uno puede identificar si el tema de agotamiento ha sido es causado a causa solamente de la diabetes o porque o es también porque es parte de los síntomas del virus no ahí te toca buscar los otros síntomas te toca principalmente concentrarte en fiebre en tos seca y en problemas respiratorios generalmente lo que los médicos están haciendo es eso están concentrándose más si la persona está teniendo fiebre o tos seca le preguntan si tiene pues obviamente cansancio y dolor en los huesos que si fuera dolor en los huesos es más posible acá en cali por ejemplo que fuera algo como dengue pero pero tú tienes que buscar toda la sintomatología básicamente lo que hacen los médicos es buscar toda la sintomatología y y te mandan los exámenes de los exámenes de coronavirus de la nariz específicamente si tienes creo que son dos o tres síntomas de los fuertes que sea la fiebre el cansancio y creo que la tos creo que son las tres cosas que ya de una te dicen como no vaya y tomes los exámenes ¿y si de pronto has tenido contacto directo con pues alguna persona o has viajado es como lo que normalmente en esos casos te lo mandan de una si tienes un solo síntoma y tienes un factor de riesgo como tal te mandan de una el examen bueno esta parte que voy a presentar ahora me la pasó una muy buena amiga mía una profesora de biología de la universidad jabriana acá en cali ella también tiene un laboratorio dime ah que pena dale yo si tenía una duda había escuchado que el coronavirus te deja como con menos capacidad pulmorar si te llega a dar y te recupera ¿cierto? se ha observado entre un 15 y un 25% de las personas específicamente la mayoría de los que terminan en cuidados intensivos el daño pulmonar es a largo plazo resulta que el tejido pulmonar no se reproduce tan rápidamente como el tejido gástrico el tejido gástrico uno reproduce todo el sistema gástrico en general cada mes una vaina así el tejido pulmonar no el tejido pulmonar se demora mucho tiempo a reproducirse y es muy sensible por eso las personas que fuman tienen problemas tan graves a largo plazo entonces si es muy posible que a algo como 10 años las personas tengan una capacidad respiratoria menor después de haber sufrido un caso grave de coronavirus no está confirmado porque no han pasado 10 años desde que el virus comenzó y es posible que algunos de los casos que han sido observados tengan otros factores de comorbilidad pero si es muy posible porque tiene todo el sentido del caso con el daño que hace el virus o sea ustedes ven una imagen de rayos X y ustedes ven en la imagen de rayos X que los rayos X se vuelven opacos porque el virus se está reproduciendo dentro de los pulmones entonces si es muy posible que ese daño sea así de grave ¿hay alguna otra pregunta? bueno entonces ¿cómo funciona esto en los laboratorios? ¿qué es lo que uno hace en un laboratorio? y voy a tratar de relacionar todo lo que uno hace en los laboratorios a cómo cómo vivir normalmente a pesar de lo que está pasando entonces cuando uno clasifica microorganismos infecciosos para un laboratorio hay cuatro clasificaciones en general que esto va directamente ligado con lo que yo siempre hablo de VSL el riesgo número uno es un microorganismo que probablemente no cause ninguna enfermedad ni en animales ni en humanos entonces me refiero a no sé el tábano el tábano te pica pero el tábano no te transmite ninguna enfermedad o a virus que en general no se reproduzcan ni siquiera en animales cosas así entonces es el riesgo número uno que básicamente son laboratorios donde se le pide a las personas pues que que se lavan las manos que no pase mayor cosa el riesgo número dos es un patógeno que causa en animales o en humanos unos daños serios pero que son poco probables entonces pues los los trabajadores del laboratorio y la comunidad el ganado cosas de esas y que la exposición a este virus puede causar una infección grave pero hay tratamiento para prevenir que esa infección se transmita entonces por ejemplo un hongo que genere una alergia o un virus que solo puede infectar un pedazo de tu cuerpo o cosas de esas de hecho nosotros en Estados Unidos trabajábamos con una versión genéticamente modificada de de la sífilis para marcar ciertas neuronas en ratones larga historia pero ese virus no podía contagiar de un animal a otro ni podía incluso transmitirse dentro del cuerpo del animal solo marcaba un camino neuronal entonces virus de ese tipo se consideran virus de riesgo tipo número 2 o sea que pueden hacer un daño o que van a hacer un daño si contagian al huésped pero que no se van a contagiar y que existe tratamiento para ellos el número 3 es un patógeno que causa problemas en animales o en humanos pero que no es fácilmente transmitible de un humano a otro o de un animal a otro y que existe un tratamiento preventivo para evitar la transmisión entonces pues en este caso no sé hay varios virus que pueden ser muy dañinos que no son transmisibles no sé algunos tipos de herpes que no son transmisibles y cosas de esas pero pues la mayoría de los virus con los que yo trabajo en los laboratorios caben en este grupo pero esto ya es un grupo que hay que tener mucho cuidado ahora el riesgo número 4 es un patógeno que causa que usualmente causa daños en humanos o en animales y que puede ser transmitido de un individuo a otro directa o indirectamente y que los tratamientos preventivos no existen usualmente a este tipo de riesgo pertenece nuestro nuestro chico en este momento el coronavirus no hay tratamiento es fácilmente contagiable es peligroso produce efectos graves eso es el riesgo tipo número 4 entonces básicamente nuestro virus es un virus de riesgo tipo número 4 entonces dependiendo del tipo de virus uno tiene diferentes niveles de bioseguridad yo estoy entrenado en contenimiento tipo 3 existe el básico 1 básico 2 contenimiento 3 y el máximo contenimiento 4 entonces el máximo contenimiento 4 es para patógenos muy peligrosos y el 3 se utiliza para diagnóstico entonces algunas personas me han escuchado decir que estamos tratando este virus como si fuera nivel 3 cuando es nivel 4 ¿por qué? pues porque lo tenemos que diagnosticar lo tenemos que investigar todo el mundo lo investiga y lo diagnostica entonces este virus se ha estado trabajando en laboratorios de bioseguridad nivel 3 con las cosas típicas de nivel 3 pero entonces observemos qué son las características de cada uno de los niveles entonces el laboratorio de bioseguridad nivel 1 uno se mete con una batica generalmente se pide que la puerta del laboratorio se mantenga cerrada como uno trabaja con químicos uno mantiene duchas y lava manos en la parte en alguna parte accesible del laboratorio para limpiar a las personas cuando hay algún problema entonces se pide que se mantenga la puerta cerrada pero pues uno tiene que lavarse las manos acá hay algunos ejemplos adenovirus bovinos bueno diferentes cultivos E.coli entonces esos son virus de nivel 1 son organismos simples algunas esporas polen o sea hay cosas que se manejan hay diferentes cosas laboratorio nivel 1 básicamente es el laboratorio que uno tiene en el colegio el laboratorio donde hay una duchita en el colegio y donde la profesora le ayuda a hacer cositas ay a mi si me tocó no me mires feo algunos bioresoles que tengan gotas muy chiquitas algunos químicos que puedan hacer daños el laboratorio tipo número 2 se le pide a la persona que use equipo protector entonces las personas deben usar gafas deben usar un tapabocas y muchas veces deben usar guantes uno a veces está utilizando agujas en estos laboratorios entonces uno si uno está inyectando algo mal uno a veces se puede inyectar el virus a uno mismo sin querer y créanme pasa le pasó a un amigo mío entonces pues hay que protegerse hay que tener mucho cuidado hay que andar con cuidado dentro del laboratorio ahora acá apenas vamos en el laboratorio tipo número 2 y yo estoy hablando de tapabocas y de tapar el rostro la entrada es común y corriente la entrada y la salida son común y corriente uno bota los guantes acá en los basureros que hay a la entrada observen que los basureros están en la entrada uno a veces utiliza cabinetes de bioseguridad que es donde uno trabaja con los virus donde uno recicle el aire y evita uno hace una cortina de viento para que siempre el aire entre dentro del cabinete y salga por otro lado entonces para evitar el contagio ahora lo mejor que podemos hacer en este momento es nivel de bioseguridad número 3 yo les voy a explicar cómo funciona este laboratorio y les voy a explicar cómo debería estar funcionando la casa de cada uno de tal manera que cumpla más o menos con lo que como funciona este laboratorio en este laboratorio la gente cuando está dentro de la zona de riesgo que es la parte interior del laboratorio la gente usa cobertura en el cabello entonces pues por ejemplo acá cuando mi esposa sale sale con cachucha usa gafas usa tapabocas pues acá se usa guantes porque uno de verdad está trabajando con agujas y está agarrando cosas con las manos todo el tiempo y porque la mayoría de estos virus son contagiosos en las manos pero una cosa muy importante es a la salida del laboratorio hay una ducha entonces uno tiene que ducharse al salir del laboratorio para llegar a la zona limpia ahora la casa de cada uno de nosotros debería estar funcionando así pero al revés o sea el laboratorio es la calle y la casa de nosotros es la parte de afuera del laboratorio nosotros cuando llegamos a la casa deberíamos llegar y quitarnos toda la ropa inmediatamente meternos a la ducha sin tocar absolutamente nada y limpiarnos nosotros primero también es importante cualquier objeto que vaya a entrar o a salir de esta zona debe ser limpiado entonces o se pone en cuarentena uno a veces maneja zonas de cuarentena por ejemplo cuando estamos trabajando con los desperdicios los desperdicios en laboratorios de nivel 3 se manejan unas cuarentenas de 3-4 semanas y aún así se manda la incineración después pero entonces con este virus como sabemos que lo máximo que sobrevive son 3 días con el coronavirus sabemos que lo máximo que sobrevive son 3 días todas las cosas que usted compre en la calle que usted traiga de la calle que no sean material que usted necesite meter en la nevera utilizar inmediatamente se recomienda poner en cuarentena se recomienda que usted se lave completamente todo su cuerpo a medida que entre y salga y cuando esté en la zona de riesgo que use toda la indumentaria necesaria para prevenir el contagio ¿qué sería lo ideal? ¿qué sería lo que yo quisiera pero no es posible hoy en día? manejarlo como bioseguridad nivel número 4 bioseguridad nivel número 4 es exactamente igual a bioseguridad nivel número 3 solo que el virus solo se maneja dentro de una zona cerrada ¿qué es lo mejor que podemos hacer hoy en día para manejar bioseguridad número 4 en el caso del coronavirus cuando sabemos que una persona está infectada no sé si ustedes han visto los están transportando en unas cabinas plásticas los meten dentro de una camilla que tiene cierta protección entonces eso es lo mejor que se puede hacer en ese momento estas cabinas de hecho para los laboratorios tienen unas zonas de intercambio donde uno mete las cosas y las abre desde adentro para sacar los materiales peligrosos acá adentro obviamente todo esto no se puede implementar hoy en día pero esto sería todo lo ideal para manejar este virus entonces lo importante es si una persona está mal si una persona sabe que está enferma hay que aislarla completamente y dejar que los profesionales de la salud que tengan todas las herramientas adecuadas entren y trabajen también hay que hacer una desinfección absoluta cuando se sabe que una persona infectada ha estado en una zona entonces por ejemplo si Dios no lo quiera algún familiar de nosotros se enferma toda la zona donde esa persona ha estado tiene que ser limpiada completamente el jabón funciona y funciona bastante bien en los laboratorios de bioseguridad uno utiliza blanqueador literalmente lo que usa hay un blanqueador que venden en PrySmart que es un blanqueador como en espuma eso es bendito para los laboratorios eso es lo mejor que hay nosotros limpiamos con eso todo el tiempo entonces esas son las clases de medidas que uno toma este es un virus de bioseguridad 4 no podemos manejarlo como bioseguridad 4 entonces manejamoslo como bioseguridad 3 que es lo que podemos hacer entonces ¿con qué se desinfecta? con antimicrobial con antiséptico con bioseguridad básicamente todo lo que limpie jabón blanqueador alcohol el vinagre yo no estoy muy seguro de que funcione entonces no lo recomiendo pero por lo menos jabón incluso el jabón de lavar la ropa si usted echa jabón de lavar la ropa suficiente al piso de las cosas eso va a limpiar porque el virus tiene una capa grasosa en la parte exterior y lo que uno está haciendo es romper la capa grasosa entonces el jabón para todo el jabón es lo mejor que hay y pues el blanqueador si quieren ser un poquito más drásticos bueno acá esto ya simplemente creo que hay una pregunta por parte de Antonio no estoy segura tiene la mano levantada qué pena qué pena yo no estoy viendo el chat pregunten no sé si todavía esté aquí aunque ya la bajó ah bueno no no pero pues literalmente era hasta ahí entonces pues cualquier pregunta cualquier cosa que quieran saber sobre estos protocolos aquí estoy simplemente tiren disparen algunos tienen alguna pregunta al respecto la idea es que vamos a hacer pues varias sesiones esta es como la importante para darles una introducción con respecto al coronavirus qué es cómo se transmite bueno para que entender un poco la lógica de la información que nos están entregando o la base de todo obviamente dentro de los protocolos también que comenta Gerardo de los niveles que manejan la idea es que si en algún momento cuando volvamos a la oficina pues debemos tener un protocolo muy rígido y estricto pues en el tema de ingreso y de salida a la oficina en el cual hemos estado trabajando y que en los próximos días estaremos socializando a través de un correo electrónico y desmenuzando un poco la información en comunicaciones porque si es importante como comentaba Gerardo pues esto es un tema que impacta a uno e impacta pues todas las personas alrededor entonces que sea un tema de trabajo en equipo ¿vale? tenemos una pregunta o alguien al sol a mano Andrés Felipe Rojas no sé Andrés qué pregunta tienes al respecto si Gerardo esto una pregunta lo que pasa es que nosotros cuando salimos a mercar bueno a traer cosas que necesitamos digamos que pues nosotros no entramos al supermercado como tal o bueno a la tienda de barrio sino que pues nos atienden desde fuera ¿sí? cuando nosotros llegamos lo que hacemos es que lavamos las cosas todo absolutamente todo lo lavamos pero digamos esto pues al cilantro es complicado echarle jabón porque pero entonces ahí está el dilema yo el sábado asistí a una a una vaina bueno no a una cosa así y yo me lavé las manos con agua y la señora me dijo que el agua no hacía nada que el solo agua no hace nada solo el agua no hace mucho pero pues que el cilantro no tiene más opción digamos las verduras nosotros los que hacemos es con alcohol por ejemplo es posible y el alcohol no es tan tóxico para las personas entonces si es algo de consumo obviamente no vas a usar blanqueador pues porque el blanqueador es bastante letal no el jabón pues no es tan letal pero pues si es muy incómodo probar comida con sabor a jabón entonces alcohol en ese caso es lo mejor pero si puedes limpiar algo con mayor nivel por ejemplo tus manos las puedes limpiar con jabón sin ningún problema o con alcohol sin ningún problema entonces en ese caso sí maneja el nivel de limpieza es una cuestión de qué es lo que puedes hacer entonces en verduras en frutas lo recomendable dime ¿y a qué sabe? ¿a qué sabe el blanqueador? el alcohol el jabón ¿ah el alcohol? pues no sé dime tú dime tú a qué sabe pero sí o sea lo recomendable es lo máximo que puedas hacer porque no sabemos exactamente qué tan contagioso es el virus en materiales vivos como las verduras como los tomates no se ha hecho mucho experimento respecto a eso pero por ejemplo las verduras que vienen en empaque plástico que vienen a veces dentro de una bolsita por lo menos limpiar la bolsita y meterlas a la nevera en la parte inferior y dejarla o sea no consumirlas en el mismo día sino consumirlas a los dos tres días que más o menos ya posiblemente ha disminuido la cantidad de infección aunque la nevera lamentablemente en ese caso funciona como un preservador pues la nevera en general es un preservador entonces es posible que el virus pueda sobrevivir un tiempo más en ese ambiente por eso esta charla la di de esta manera explicando cómo funciona el virus para que comiencen a pensar como bueno qué pasa si lo hago de esta manera qué pasa si lo hago de esta otra manera yo no voy a tener todas las respuestas y ningún manual va a tener todas las respuestas pero así ustedes pueden tener las herramientas como para más o menos decidir con un poquito más de lógica qué es lo que deben hacer tenemos a Andrés Granados también alzando la mano bien pues solo pregunto si si es posible que esas verduras pues al cocinarlas al llegar a 50 grados centígrados ya quedan inmunizadas por decirlo así perfectamente inmunizadas de hecho es lo que yo más recomiendo toda la comida sobre todo la que viene afuera lo más caliente posible recalentarla de microondas si es posible en general por ejemplo Andrés sabemos que creo que son 5 minutos por encima de 50 grados ya mata toda la existencia del virus sabemos que niveles de radiación UVC por más de 2 minutos también mata el virus o sea que si alguien tiene una lámpara UVC en la casa también sirve mucho para desinfectar cosas de esas van a funcionar entonces sí cocinar funciona gracias Mille también tiene la mano levantada y luego sigue Jason dos puntos en el caso que me comentaba Andrés hace un momento de las verduras en mi casa nosotros utilizamos vinagre para lavar todo lo que son la lechuga el cilantro el perejil lo colocamos un ratito lo jugamos y lo colocamos entre vinagre un rato y luego lo sacamos lo dejamos como que él solito se escurra y eso es una manera que nosotros tenemos para desinfectar en el caso de las verduras por otra parte quería preguntar si nosotros regresamos en el momento que regresemos a la oficina qué pasa con el dispensador de bebidas calientes por ejemplo el dispensador de agua son aún son buenos mantenerlos usarlos porque qué pasa en ese caso si llega una persona bueno todo el riesgo de contagio está si tosen o se estornuda pero podemos seguir utilizando el dispensador ir colocar nuestra botella para llenarla eso es bueno ir a colocar el pocillo para llenarlo es bueno es muy baja la posibilidad de contagio en ese caso porque la persona no estaba tosiendo encima del chupito que va a botar el agua cosas de esas ¿dónde va a haber la mayor cantidad de contagios? literalmente en el puesto de trabajo porque tú estás hablando y hay una persona que está hablando del lado ahí es donde va a ser la mayor posibilidad de contagios entonces tenemos que tenemos que ir de los riesgos más graves a los menos graves una de las cosas que yo más preocupado estoy es por el transporte público porque la gente va hablando por celular en el transporte público hablando con la pareja lo que sea ahí es donde más probabilidad de contagio va a haber entonces uno tiene que comenzar a tratar listo ¿dónde está la mayor probabilidad de contagio y comenzar a disminuirla en un sitio como el bebedero digamos poner un vaso ahí encima mientras los vasos estén siendo lavados mientras no estés tomando el mismo vaso que está tomando otra persona la probabilidad de contagio es demasiado baja entonces en ese caso no hay no hay mayor problema incluso o sea yo lo he estado pensando en los restaurantes la platería y esas cosas tampoco es tan grave las cosas más graves por ejemplo son las bolsas plásticas cuando alguien te pasa una bolsa plástica cuando alguien te pasa un billete por ejemplo cosas de esas porque es más probable que esté hablando cuando esté haciendo ese proceso pero en general sitios como el bebedero yo no veo mayor problema una preocupación mía más grave por ejemplo es el baño el baño y el lavamanos en general me parecen que son sitios donde puede haber mucho más contagio porque la gente se relaja digamos habla más ahí o está lavándose los dientes o cosas de esas ahí me parece que hay mayor probabilidad de contagio que en sitios como el bebedero ahora otra cosa es muy importante que nosotros imagínense el mundo exterior como un laboratorio en este momento y ustedes están compartiendo ese laboratorio con otras personas uno de los laboratoristas siempre le dice mantenga su área del laboratorio y no confíe en las áreas de los laboratorios de los demás o sea usted toque su espacio y no se meta en el área de la otra persona entonces esa va a ser la parte más importante nosotros tenemos que hacer nuestra seguridad para nosotros usar el tapabocas yo yo recomiendo usar usar cachucha para taparse el pelo y si es posible una careta si es posible pero y muy importante no tocarse la cara pero digamos en sitios donde vamos a estar sirviéndonos agua las personas no van a estar tan constantemente como para que nos puedan contagiar mantener nuestros espacios privados y no dejar que otras personas vengan a esos espacios privados porque ahí es donde se generan las probabilidades de contagio por eso me preocupa tanto el Transmilenio porque ahí estamos con todo el mundo y nadie mantiene su espacio privado si de hecho Emilia dentro de los protocolos de bioseguridad está todo el tema de distanciamiento y habría que tener dos metros de distancia pues para poder utilizar estos equipos igualmente con lo que manejaba Gerardo pues tendríamos bajo una oficina que tiene 30 puestos solo podríamos utilizar 15 por los protocolos de distanciamiento social entonces va a haber como un cambio ahí interesante pues en la en la dinámica de la oficina pues con lo que se está organizando entonces todo eso lo estamos revisando y Laura lo otro que hay que considerar es el silencio o poner o poner cosas para tapar encima porque literalmente los sitios de contagio que hemos visto son sitios donde la gente está hablando donde la gente habla por ejemplo toda la gente que en Europa que está saliendo a cafés y cosas de esas baila alguien abrió el micrófono alguien quería preguntar algo está Jason también alzó la mano Jason Rojas si todavía estás por ahí si digamos que con respecto a las verduras yo voy a decir lo mismo digamos que pues echarle alcohol al cilantro pues prácticamente se daña el cilantro ya lo ya me pasó ah entonces digamos que la mejor posibilidad es con vinagre como estaban diciendo lo mismo con la lechuga y pues digamos que la papa la papa lo que son verduras que se cocinan se pueden poner a cocinar en la olla express digamos que prácticamente quedan purificadas con la calor debido a que el virus no soporta tanta calor eso pues eso era básicamente lo que iba a decir la cocción es lo más útil o sea incluso con virus gástricos que son mucho más resistentes el calor las altas temperaturas por eso uno le dicen cocine bien los alimentos porque pues eso los eso los los limpia listo freddy también alzó la mano creo que ya es el último freddy cortez estás por ahí freddy sí hola buenas tardes a todos sí pues quería preguntar es dadas estas recomendaciones y estas indicaciones el teletrabajo igual se va a ascender me imagino pues mientras todo eso se adecua en las instalaciones para nosotros el teletrabajo siempre ha sido la primera opción y lo vamos a estar utilizando lo máximo que se pueda pues al momento que haya un cambio en frente a ese tema pues ustedes serán notificados pero por ahora es la principal alternativa porque es la mejor forma de mitigar el riesgo porque hay muchas personas pues que utilizamos el transporte público para trasladarnos y entonces allí es donde hay más foco infeccioso vale perfecto igual si llega a haber alguna reunión o algo que se necesite hay que cumplir con los protocolos y el previo aviso sí señor así es de hecho el protocolo ya lo hicimos lo tenemos aprobado por la RL y ahora debemos radicarlo en cada una de las alcaldías en donde SQDM opera hablamos de Bogotá Tunja y Cali y las alcaldías nos tienen que aprobar ese protocolo para poder volver a la oficina entonces todo eso es un proceso que se está generando igual Cali está en 15 días más de de cuarentena y es posible que se extienda porque la cosa por los lados de Santa Elena no está funcionando bien y Cali es una ciudad no es lo suficientemente grande como para separarla en pedazos y abrir por zonas y Bogotá también va hasta el primero de julio entonces por ahora digamos no es una opción cercana volver a la oficina vale muchas gracias listo acá están interactuando en el chat con respecto a la pregunta de Diana que dice cuando sales a Mercari no hay posibilidad de pagar con tarjeta obligatoriamente en ese efectivo que se debe hacer con el dinero al llegar a casa dejarlo en la mesa yo lo dejo en la mesa literalmente dicen que dejarlo en cuarentena si si yo lo dejo en la mesa yo lo lavo lo dejamos un día para otro en agua en agua en agua con agua y al otro día lo ponemos a tocar y quedan hermosos los billetes no es que acá en Cali lavar la plata es como grave no estoy hablando de ese tipo de lavabo si lo dejo mi drift ok listo si eso es una muy buena sugerencia y es una buena pregunta porque no todos los establecimientos en este momento pues están utilizando el pago con tarjeta entonces también es una medida que debemos utilizar pues para evitar si hay muchos que todavía están con efectivo listo entonces pues creo que no hay más preguntas de los participantes chicos pues vamos a generar este tipo de espacios para resolver inquietudes y pues irle socializando pues todo el protocolo de bioseguridad de la compañía información pues que sea de interés y de uso pues para todos en este momento entonces esperamos que sigan participando de estos espacios que pues se hacen desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo e igualmente pues como ustedes saben en esta sesión fue grabada para quienes no pudieron participar pues puedan consultarla ¿vale? y pues Gerardo muchísimas gracias por tu apoyo y por tu información porque ha sido muy vital esa para nosotros bueno paso a paso estoy acá listo entonces muchísimas gracias feliz día a todos que estén muy bien muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego